Más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, pero tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual Tengo una pregunta que hacerte ¿A quién amaste más? ¿A Salome o a Fernanda? Salome, Fernanda, a mí no me importa Te quiero a ti, te amo Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estarás Si no te hubiera sido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti